Muy buena gente, espero que anden bien y la verdad que con esta temporada estoy recontra contento porque con todo el cambio a los únicos me la estoy pasando muy pero muy bien. Creo que me dejen en los comentarios con qué build están yendo y si están disfrutando de esta temporada. Hoy les vengo a traer otra build hechicera dedicada a Lending Game y no cualquiera, sino que es una de las mejores, digna de ser tier ese. Sí, hablo de la build de fragmentos de hielo. No, hablando en serio, en la build de lanza de rayo que viene con toda esta temporada. La hechicera de lanza de rayo es una nueva build que cobra vida gracias al rework del aspecto de energía astillada. Este aspecto va a potenciar el daño antes que era bastante, bastante modesto y ahora lo va a llevar a niveles impresionantes, lo que se puede potenciar todavía más con el daño de golpe crítico. Es un verdadero antes y después para esta habilidad así que les voy a recomendar que la prueben si ya eligieron a la hechigot. Esta build se va a apoyar en un amuleto único que es bastante crucial y que mucha gente en mis directos lo estaba pidiendo a ver si alguien le había caído, que es el cristal invernal fracturado, que es importante porque reinicia el tiempo de reutilización de lanza de rayo. Hasta que lo consigas, vas a depender de la habilidad definitiva corrientes inestables. Ambos métodos van a requerir una gran cantidad de reducción de cooldown, por lo que es la prioridad número uno. Vas a necesitar una alta probabilidad de golpe crítico y daño, lo que va a complicar el inicio de esta build. Sin embargo, una vez que está armada, vas a ser recompensado con una build poderosa para el engain con la que vas a avanzar un montón, especialmente si llegas a conseguir el arlequín y el anillo de tal rayá. En el apartado de habilidades básicas, vamos a gastar dos puntos en descarga guiña, primero para poder usarlo como encantamiento y segundo para poder avanzar en el árbol de habilidades. Y acá es donde la cosa se pone interesante, ya que vamos a llevar dos habilidades con propósitos de utilidad más que de daño, algo que no suele ser normal, la verdad. Primero que nada, vamos a poner un punto enorme gélido. Esto es simplemente para reducir el tiempo de reutilización con el amuleto único, así que la vas a usar muy seguido con este propósito. Como segunda habilidad principal, vamos a llevar centellas. Sí, centellas. Esto se hace básicamente para reducir un 25% el daño del enemigo golpeado, gracias a centellas destructivas, cuando se castea esta habilidad por medio de corrientes inestables. Es decir, cuando usemos nuestra definitiva, eventualmente se va a castear centellas por sí sola y nos va a dar un beneficio. Y acá llegamos a uno de los puntos más comunes de cualquier hechicera, los defensivos. Como de costumbre, vamos a llevar varias de esta parte del árbol. Primero que nada, vamos a usar la clásica habilidad de movilidad que es teletransportar. Como segunda habilidad defensiva, vamos a llevar a nuestra querida armadura glacial, que además de salvarnos en más de una oportunidad, nos va a dar una buena cantidad de regeneración de maná, lo cual como hechicera siempre viene excelente. Y por último, pero no menos importante, tenemos escudo ignio. No hay mucho para decir, la verdad, no con esto. Básicamente, es un botón de pánico que nos vuelve totalmente inmortal durante unos segundos, que es súper útil para evitar por completo ataques devastadores o salir de aprietos. Y ahora, sí, por fin, llegamos a la habilidad estrella de esta vil, que es la razón de ser de la vil, lanza de rayo. No hace falta aclarar que esta es nuestra principal fuente de daño. Cada vez que usamos la habilidad, va a invocar hasta tres lanzas relámpago, y vamos a tener que estar atentos para usarla siempre que podamos. Como habilidad definitiva, vamos a usar corrientes inestables. Es una habilidad que es bastante, bastante increíble, y nos va a dar un gran boost de daño en el momento que la vayamos a activar, gracias a la velocidad de ataque que vamos a recibir, y además a las habilidades extras que esta definitiva va a lanzar. Y en cuanto a la pasiva clave, vamos a llevar dominio de vir, que es la que vamos a usar en esta vil. Cuando asestemos un golpe crítico a un enemigo con una habilidad de rayo, va a quedar cargado y vas a recibir un 25% menos de daño durante 5 segundos. Mientras estás cargado, los golpes críticos van a obtener un 10% de probabilidad de hacer que el daño se propague a otro enemigo cercano como daño de rayo, o si no hay otros objetivos, vas a volver a golpear al mismo objetivo y le vas a infligir un 250% del daño. En cuanto a los encantamientos que vamos a usar con esta vil, vamos a llevar orbe gélido y descarga ígnea. Y ahora mismo en pantalla, como hago siempre, les voy a dejar el nombre de las pasivas y cuántos puntitos va a ir destinado a cada una. En cuanto a los únicos, en los pantalones vamos a llevar el testamento de Tibaul, en las botas reliquia de Sue, en el amuleto cristal invernal fracturado y por último, de anillo, vamos a llevar el bucle iridescente de Talrayá. En cuanto a los aspectos, en el casco vamos a llevar aspecto velo de nieve, en el pecho aspecto de concentración, en los guantes aspecto liaje de tormenta, en el arma vamos a llevar una a dos manos, que es el aspecto de energía astillada, y en el segundo anillo, aspecto de orbe gélido. En cuanto a las gemas, en el arma vamos a llevar esmeralda, que es para aumentar todo nuestro daño crítico contra enemigos vulnerables. En la armadura, vamos a llevar rubí para tener una mayor cantidad de vida y supervivencia, y en la joyería, si tenemos capeadas las resistencias, vamos a poder usar los cráneos, y si no, usar las gemas necesarias para capear las resistencias con diamantes, lo típico. En cuanto a los tableros Paragon, como siempre, les voy a dejar el link a la build que incluye todo lo que vimos hasta ahora, más los tableros Paragon con todos los puntos y glifos. Les voy a dejar la orden de progresión por los tableros de Paragon, al tener todos los puntos en pantalla. En el tablero inicial, vamos a usar el glifo de Elementalista. En el tablero Instinto Ardiente, vamos a llevar el glifo Táctico. En el tablero Maestro de Encantamiento, vamos a llevar el glifo de Reforzado. En el tablero Destino Frígido, vamos a llevar el glifo Cargado. En el tablero Conducto Constante, vamos a llevar el glifo de Destrucción. En el tablero Calor Abrazador, vamos a llevar el glifo de Hazaña. En el tablero Invocador Elemental, vamos a llevar el glifo Conjurador. Y por último, en el tablero Sobrecarga Estética, vamos a llevar el glifo de Devorador de Fuego. Y les vuelvo a repetir que el link a la build está en la descripción del video y anclado como primer comentario. Ahora sí, espero que les haya gustado esta build, espero que les sirva. Van a escalar un montón, es Top Tier S, la van a disfrutar mucho. Yo por mi parte estoy yendo con Fireball porque me encanta como rompe tona hoy y la quiero llevar y perfeccionar un montón. Después de la build de Fireball voy a ir por esta misma, por la de Lanza de Rayo, así que nada, la van a estar viendo en vivo. Acuérdense que estoy en directo en Kik y ahí se pueden sacar todas las dudas. Estoy jugando entre 12 a 15 horas por día, estoy en directo, así que ahí mismo los voy a ver. Quiero que me digan en los comentarios qué otra build quieren que suba. Voy a estar subiendo un montón de builds y videos de Diablo 4 para esta temporada porque realmente me está gustando mucho. La verdad que veo que hay muchísimas formas para poder hacer andar las builds y poder avanzar y hacer contenido. La verdad no me la esperaba, pero estoy bastante contento. Ahora sí, acuérdense que tenemos nuestra página donde van a encontrar todas las noticias de MMOs, RPGs y otros títulos también, que se llama Gamer for Life, así que vayan a apoyarlo. Y entre otras cosas, les vuelvo a repetir, acuérdense de suscribirse al canal y activar la campanita porque me van a estar ayudando un montón y estamos cada vez más cerca de los 30.000 suscriptores. Así que vamos a ver si podemos llegar y festejar esos 30.000. Ahora sí, los dejo y los espero para el próximo video. Gracias.